Comienza octubre, un mes en el que empiezo a refrescar por las noches, por lo menos en el hemisferio norte, y el mes en el que empiezo a resfriarme. Este mes de octubre vamos a tener muchísimas cosas interesantes que ver en los cielos nocturnos. Interesantes también son las fotos que me habéis enviado. Quédate hasta el final para no perderte nada y comenzamos. Empezamos con el día 2 de octubre, en el que tendremos un acercamiento de la Luna con Júpiter, lo que se conoce como una conjunción. Bien, estos dos astros se acercarán en el cielo a 3 grados aproximadamente y la Luna tendrá una fase del 90%. Sobre el 7 u 8 de octubre será un buen momento para ver el cometa 103P Harley. Este cometa no es muy brillante, pero se puede ver con telescopios o con prismáticos que sean más o menos potentes. Para verlo, tan solo tendréis que mirar hacia el este, sobre las 2 y media de la madrugada, e irá levantándose poco a poco por el horizonte este cometa. El 10 de octubre volvemos a tener una conjunción. En este caso le toca el turno a nuestro satélite, la Luna, y el planeta Venus. Estos dos astros son los más brillantes que suele haber en la noche. Tanto la Luna como Venus se acercarán a 6 grados aproximadamente y la Luna tendrá una fase del 17%. El 14 de octubre se podrá ver un eclipse de sol anular. La hora máxima de este eclipse será las 17.59, horario universal, UTC. Este eclipse solar anular será tan solo visible en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia y Brasil. Y como eclipse parcial se podrá ver en gran parte del continente americano. Si eres de Canarias puede ver un bocadito de ese eclipse. El 14 de octubre tenemos Luna Nueva. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Pues sí. Podemos hacer fotografías de cielo profundo, tanto vía láctea como con telescopio. Podemos hacer fotografías galaxias, nebulosas, cualquier objeto oscuro en el cielo en el que la Luna pueda velarnos con su luz la bóveda celeste. Esta situación de Luna Nueva también es idónea para hacer trazos de estrellas o Star Trails. Sobre el 20 de octubre será un buen momento para ver el cometa 2P Enke. Este cometa será algo más visible que el que comentamos anteriormente, el cometa Harley, que no es el Harley, es el Harley, alcanzando una magnitud aproximada de 6. Para verlo hay que mirar hacia el este justo antes del amanecer. A no ser que este cometa tenga una explosión de brillo y brille más de lo que se espera, habrá que usar binoculares, o sea, prismático o telescopio. La madrugada del 21 al 22 de octubre tendremos las Oriónidas, una lluvia de meteoros en la cual el radiante es Orión, y de ahí viene el nombre Oriónidas. Esta lluvia no será demasiado activa, tan solo tendrá unos 22 meteoros por hora, esto es una estimación aproximada, y aparte tendremos la Luna al 50%, por lo tanto nos fastidiará. Quizá la mejor opción es esperar que la Luna se ponga para tener un cielo un poquito más oscuro. El 24 de octubre tendremos una conjunción de la Luna con el planeta de los anillos, Saturno. Estos dos astros se acercarán a unos 2,5 grados aproximadamente, y la fase lunar será del 74%. El 28 de octubre tendremos Luna llena. Ya sabéis que los momentos de Luna llena son súper importantes e interesantes para sacar la Luna saliendo por un edificio, por un monumento, con una persona, bueno, tanto saliendo como poniéndose. Para eso tenéis aplicaciones muy interesantes como Fotopil, Planet y muchas más, pero bueno, estas dos siempre las digo porque son las más conocidas. Este mismo 28 de agosto tendremos un eclipse parcial de Luna. Se podrá ver en muchos sitios, en gran parte de Europa, Asia, Australia, África, Norteamérica, Noreste de Sudamérica, Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Ártico y Antártida. O sea, prácticamente se puede ver en casi todos los sitios. La hora a la que empieza este eclipse sería las 18.02 y terminaría a las 22.27. El momento máximo serían las 20.12. Todos estos horarios son horarios universales, horario UTC. Por cierto, si sois de España, en la noche del 28 al 29 tenemos cambio de hora. A las 3 serán las 2, por lo tanto tenemos una hora más para dormir si tienes que madrugar el domingo. El 29 de octubre tenemos una conjunción de la Luna y Júpiter. Igual que empezamos el mes, lo terminamos con una conjunción de estos dos astros. Júpiter y la Luna pasan a tan solo 3 grados y la Luna está casi llena, 99% de su fase. 99% de su fase está casi llena. ¿Estás suscrito, por cierto? ¿Estás suscrito al canal? Si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo de este canal. Que ya sabéis que siempre que hay una noticia interesante de lo que sea, tanto de fotografía como de astronomía, lo que sea, la tenemos aquí. Así que no te lo pierdas suscribiéndote y dándole a la campanita. Y ahora llega el momento más guay, más chulo. El momento en el que mandáis vuestras fotos. Cada mes os superáis. Y además es que este mes había un chorrazo de fotos que no veáis. Se notaba que este mes había mucho movimiento y la verdad que estoy súper agradecido. Vamos allá a ver la foto. ¡Gracias! Como siempre, una auténtica maravilla, un disfrute visual. Siempre me encantan estas fotos que me mandáis. Y tú también puedes mandar la tuya para el próximo Efemérides Astronómica de Noviembre. Tan solo tienes que mandar un correo a tusfotos, arroba carloscastrofotografos.com Y ahí indicas tu nombre e indicas tu Instagram para hacer un poco de promo. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Y aparte te pido que te dejes like y que compartas. Porque eso es súper importante para llegar a más gente. Para que poco a poco seamos más y más gente. Así que compártelo en tus redes, en Instagram, en Whatsapp, en Twitter... Bueno, X. Cualquier red que tengas. Facebook mismamente, ¿no? Y aparte de eso, deja tu comentario para saber que te ha gustado, que te ha servido... O cualquier cosita que quieras comentar. Pues ya con esto terminamos. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y que tengáis buenos cielos.